Pues gente, hoy veremos como se ha confirmado al 100% de que Activision tiene el skill base matchmaking, la búsqueda por habilidad, como tema tabú. No deja hablar a nadie del tema, ni siquiera sus estudios. Hoy veremos como ni siquiera deja hablar del tema a los desarrolladores. Y es que era algo que ya se podía sospechar en esa entrevista que hizo Repulse hace unos 2 o 3 días más o menos, a dos desarrolladores de Sledgehammer Games, donde antes de la entrevista le dijeron oye, no preguntes nada del skill base matchmaking porque según ellos no trabajan en ese departamento y que por lo tanto pues no podían decir absolutamente nada del tema. Y así fue, ni siquiera se pudo preguntar. Pero es que hoy veremos al 100% como Activision ni siquiera deja a sus desarrolladores hablar del skill base matchmaking y por supuesto pues Activision no va a decir ni una palabra del tema. Y es que ayer Sledgehammer Games anunció tanto por su Twitter como el título oficial de la cuenta de Call of Duty de que habían abierto un post en Reddit, que es el foro más grande de internet, donde la gente podía preguntar absolutamente lo que quisiese del Modern Warfare 3. absolutamente cualquier cosa y ellos, los desarrolladores de Sledgehammer Games, pues escogerían las preguntas que ellos quisiesen y las responderían por escrito. Y como veis aquí tenemos el post de hace un día y tiene 5.500 preguntas, 5.500 comentarios el post, donde obviamente pues la gente pregunta absolutamente de todo, ¿de acuerdo? que ahora veremos lo más importante, que no creáis que han respondido a 50 o 60 comentarios, han respondido a 10 o 15 y poco más. Así que vamos a ver lo más destacado que han dicho, que no es gran cosa, y luego veremos realmente lo que hay oculto detrás de ese post y sobre todo el tema tabú que tiene Activision con el skill base matchmaking. Y nos vamos al Twitter de Charlie Intel, donde ahí nos hacen un resumen de lo más importante, donde Sledgehammer Games nos ha confirmado que Shipment Cargamento va a volver a Modern Warfare 3 y que además vamos a tener 6 mapas de tiroteo en la temporada 1, que es a principios de diciembre, y un nuevo mapa de 2 contra 2. También nos han dicho de que Modern Warfare 3 no va a tener ningún mapa de los DLCs del Modern Warfare 2 original de 2009 y que la mayoría de los mapas van a ser simplemente nuevos mapas desde cero. También nos han dicho, que esto era de imaginar, que Modern Warfare 3 no va a tener modo teatro, que tienen que invertir mucho dinero, tiempo y recursos, y que el modo teatro pues que simplemente que no va a estar, que te olvides. Por aquí también Sledgehammer Games nos han confirmado que van a traer armas clásicas de la serie de Modern Warfare a Modern Warfare 3 y por lo tanto también estarán en Warzone 3, ya que de Warzone 3 no han dicho absolutamente nada porque el estudio que está detrás de Warzone 3, si no me equivoco, es Raven Software con un poquito de Infinity War. Sledgehammer Games lleva sobre todo la parte del multijugador, ya que hay que tener en cuenta que muchos de los cambios que reciba el multijugador, incluso armas nuevas y demás, pues también estarán en Warzone 3. Así que armas clásicas de la serie de Modern Warfare, algunas de ellas volverán a Modern Warfare 3 y aquí le preguntan si volverá la SPAX 12 y le dicen pues que volverán las armas clásicas de Modern Warfare incluyendo escopetas y snipers. Aquí luego le han preguntado que están mirando de hacer que las rachas pues que sean cíclicas, que no hace falta que mueras para volver a tirar un UAV por ejemplo y que a lo mejor lo ponen en la lista experimental para ver qué tal funciona y a ver si le gusta a la gente. Bueno, básicamente como en los coach tradicionales, si no me equivoco. Luego también el Sledgehammer Games ha dicho de que van a testear de no disbandear las lobbies, o sea, esto de que te vaya al menú y te busca otra partida desde cero, pues que van a intentar mantener la lobby para probarlo a ver qué tal y que en un parche próximo lo probarán. Otra han dicho que van a nerfear las granadas de fragmentación, que en el multijugador a lo mejor sí que están un poco rotas, y también han dicho que en un futuro parche van a deshabilitar la skin de Gaia, la skin del arbolito, para que me entendáis, la del pase de batalla que es prácticamente invisible, que la van a deshabilitar para balancearla y ya cuando la balanceen la van a volver a meter dentro del juego. Y seguimos con más respuestas, aquí han dicho que van a añadir la killcam final para el modo extremo y que van a arreglar el HUD en el modo extremo, que a veces está bugueado y te salen pues las balas que tienes, el minimapa cuando no debería y demás. Y también hablando del modo extremo, han dicho que únicamente en ese modo, en el modo extremo, van a nerfear la mina y el RGL 80, que si no me equivoco es el lanzapepos, el lanzagranadas. Y por último han dicho de que son conscientes de que hay algún problema con el ratón, que hay veces que parece que hay algún tipo de aceleración oculta y demás. Y han dicho de que son conscientes de ese problema para la gente que juega con tecla de ratón, como es mi caso, y de que lo van a mirar a ver si son capaces de solucionarlo y ponerlo igual que estaba en el Modern Warfare de 2019, que era perfecto. Así que lo primero, agradecer a Sledgehammer Games por estas iniciativas, como la entrevista de hace un par de días, como este post aquí en Reddit, para pues solucionar algunas preguntas y algunas dudas que tenga la gente, aunque sí que es cierto que me esperaba un poquito más de este post en Reddit. Como veis, han respondido 10-15 preguntas, bastante escueto, con 2-3 frases. No han contestado mucho más y al fin y al cabo eran preguntas, pues que tampoco les ponían en mucho compromiso. Han anunciado que si Shinmen, que si van a nerfear la skin del arbolito, que si el lanzapepos en extremo y la verdad que poco más. Yo sinceramente me esperaba un poco más, tenía bastante hype por ver qué respondían los desarrolladores de Sledgehammer Games. Vamos, han respondido 10 preguntas y tampoco ha sido nada realmente importante. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Pues que sinceramente este post ha hecho más mal que bien. Y como he dicho antes, agradezco de corazón que los desarrolladores hagan este tipo de iniciativas, pues para comunicarse un poco con nosotros, para ver cuáles son los planes futuros y para ver exactamente qué tienen en mente los desarrolladores. ¿Pero qué ha pasado? Pues obviamente mucha gente ha preguntado por el principal problema del Modern Warfare 3 ahora mismo, que es el Skillbase Matchmaking y vamos a hacer una búsqueda sencillita. Vamos a poner SBMM y tenemos que me encuentra 442 coincidencias, pero es que además me faltan por cargar 3.255 respuestas más, así que a lo mejor fácilmente han habido como 2.000 comentarios, 2.000 preguntas acerca del Skillbase Matchmaking, incluso sin poner SBMM, aquí tenemos pues por ejemplo directamente la frase completa, que no me lo pilla el buscador, que como veis pues muchísima gente ha preguntado acerca del Skillbase, y lo que hacía directamente Sledgehammer Games es ignorar a todo el mundo el que preguntaba cualquier cosa del Skillbase Matchmaking, simplemente como veis no contestaban, como si esa pregunta no existiese, y es que aquí le han preguntado si podía volver el modo de Bleach Mode y que le parecía que tenía menos Skillbase ese modo, dice que sí, que están trabajando en un modo 10 contra 10 Moshpit, y sencillamente esta parte de que en este tipo de modos hay menos Skillbase y demás, lo han ignorado por completo y se han hecho los locos, con lo cual me hace pensar, aunque creo que era algo como un secreto a voces podríamos decir, de que Activision simplemente no les deja hablar, no les deja decir absolutamente nada del Skillbase Matchmaking, y como veis toda la gente preguntando por el Skillbase Matchmaking y demás, y sencillamente pues no han respondido absolutamente nada, y por eso digo que este post ha hecho más mal que bien, se han puesto a reírse de Sledgehammer Games, diciendo, oye, con las 2.000, 3.000 preguntas que hay del Skillbase, no vais a responder absolutamente nada del tema, y efectivamente, así ha sido, no han dicho absolutamente nada, así que no esperéis ningún comunicado, ni por parte de Raven Software, ni de Sledgehammer Games, y por supuesto, muchísimo menos por parte de Activision, ya que como veis, si no responden, después de hacer un post abierto, donde la gente podía preguntar lo que quisiese, y se lo han preguntado fácilmente 2.000, 2.500 veces, y simplemente lo han ignorado, pues esto nos confirma que el Skillbase Matchmaking, aunque le dé muchísimo dinero a Activision, y por eso lo tenemos dentro del juego, es un tema totalmente tabú para ellos, y que no quieren hablar del tema, y cuanto menos sepamos de cómo funciona, y por qué lo tienen, pues mejor sobre todo para ellos.